Hola, muy buenas a todos. Vamos a hacer otra partida de izar la bandera. No sé si Esther quiere probar subir la dificultad. Me da a mí que no, porque acaba de morir por ahí en el patio. Pues vamos a hacer otra de izar la bandera en el lado de los zombies. Esta vez voy a enseñar al Capitán Mordisco, que lo he estado utilizando un poquito aquí a ver qué tal va. Y tiene muy buen crítico a distancia, dispara muy buena precisión, la verdad. Y de cerca pues también revienta bocas, dispara muy rápido. Y la boca me la revienta a mí. Pero bueno, es un personaje que la verdad, de los que he probado de este, que es el que me dieron el Capitán Cañón y el básico. Creo que ese es el que más me gusta. Creo que más posibilidades le veo de esta clase como para jugarlo. Bueno, vamos a plantar, ¿no, Esther? Sí, mando ya. Sí, no. El mazorco este ya hasta las narices. ¿Me han vuelto a matar? Mira, me ha matado una hierba con el latigo hierba. Bueno, es que llevamos un rato ya pegándonos con las plantas sufriendo. Pero bueno, vamos a plantar porque si no, no nos salen tampoco refuerzos ni nada. Este malo un jefe aquí, eh. A ver si me lo doy cuenta. Quizás lo que sale menos en este personaje es que como tiene una arma doble, no puedes dispararte desde la cadera. Bueno, ya me he cansado de vosotras hierbas fuera de mi patio, por favor. Venga, se acabó. Estoy harta ya de vosotros. Voy a poner un bot curativo, no sé cuántos tengo. Tengo cinco. Vienen la hierba. Estoy jugando con un nuevo zumbito que le ha tocado, que es el dragón. Creo que es de fuego, según me ha dicho. Sí, es de fuego. Ahora en un rato no espero que les enseñe el titán. Tienes una estación de curación ahí, Esther, si quieres. Este personaje en la bandera está del poder, hace un 55 de crítico, ¿sabes? Es de cerca. No es para acá. Este hombre es de cerca mucho, eh. ¿Quién? El que lleva. Barton o en las pocas, pero así. Esos amigos. Esto para alguien que tenga precisión, no como yo, que soy manca. Bueno, las habilidades pues tienen lo que todos, ¿no? Tienen el barril que explota, el cañón. Para ponerse en posición. ¿Quieres ver el...? Sí, dale, dale. El... Pues ese es el titán, que es un dragón, que tira fuego. ¿No como si ha dado? No, es un dragón. ¿Qué? Pero nada. Este titán... Tiene que estar muy, muy cerca. Sí, es a corto alcance. También creo que tiene más vida que el resto. De titanes. De titanes. De cinta se pego. Tengo... Eso no te lo llevo. Cuatrocientos he tenido. He tenido que tener en cuenta que se ha cortado alcance. Si tiene que meter más, pues tiene que tener un poco más de vida. Sí. Usaría el dron, pero como no he subido a sensibilidad aún. De... Joder. Por favor, que solo una... ¿Qué zpg tienes, girasol? ¿Qué zpg tienes? Y el zombidito... O sea, como zombidito, ¿cuánta vida tienes? ¿50 dame? ¿Quien guarda? Pues me gusta, me gusta. Este personaje sí que me gusta, eh. El... El pirata este. Este pirata va muy bien, tanto como para cerca como para aleta. Sí, sí, pero es que este tía es súper bueno, eh. Es que ni punto de comparación con los otros. Al menos con el otro que tengo, que es el de cañón, que no me gustó mucho. Por el tema de que no puedes disparar sin que explote el disparo antes. Sí. Este cañón no lo tengo. Es el primero que... Qué pesaditas sois, matojitos. Eh, no crees que ya vale. Pues me gusta, me gusta. Me gusta este personaje. Y verás cuando lo tengas como totalmente mola. Vale. Te contaré. Y en un momento el básico que creo que es el pirata. Venga, no. Yo fíjate, sin haber visto el resto de... De piratas, me voy a atrever a decir que este va a ser la mejor variante de los piratas. Sin haber visto el resto, eh. Me atrevo a decirlo ya, fíjate. Puede ser. La mía, como me acerque a un... Una mejor que me muere. La mía, como me ha limpiado a mí. La mía, como me ha limpiado a mí. Voy a por... Ah, vale. Dime que el bot que cura sigue vivo. No. Joder, voy a morir. Ay, que le estaba dando un zombie. A mí me pasa a veces, tía. A mí me pasa a veces, tía. Me gusta, me gusta mucho este personaje, tía. Mucho, mucho, mucho. De hecho, si hacemos otras operaciones de cementerio, creo que voy a jugar con examen. ¿Eh? Lo que pasa es que creo que no nos va a cazar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto lo dejábamos jugando? Una hora ya... A mí me queda... Sí. A mí me queda una hora y pico. Bueno, estamos ya en el último día, porque hemos acabado hoy las horas. Todavía no soy hasta sábado... No sé qué día soy. 20 algo. ¿Qué día soy este? 20. No sé qué día soy. Sábado 20. Hoy es 20. Estamos grabando hasta sábado 20. No sé cuándo lo vais a ver, porque ahora mismo... Tengo vídeos programados hasta el martes. De los que ya he grabado. Así que este vídeo, a saber cuándo lo ve la gente. Que de hecho, si son más de las 4 ya se habrá publicado otro vídeo. Que lo tenía puesto. Son más de las 4, son las 6 de la tarde. ¿Son las 6 de la tarde ya? Sí. Pero si hemos empezado a jugar las 3, ¿no? O estoy flipando yo. Casi a las 4, se va. No sé, se me pasa el tiempo súper rápido con este juego. El día que salga oficialmente no sé qué voy a hacer. Y teniendo en cuenta que tengo las horas de Antonio para jugarlo también... Creo que cuando acabe las mías me voy a ir a las de él. A viciar allí. A grabar más vídeos si puedo. De cosas que no... Que no tengo mi partida hasta ahora. Madre mía, las carnes como me han dejado, ¿no? Me han dejado... La pata de palo me la han dejado nueva. ¿Por qué no vienen científicos? Antes no han venido girasoles, ahora no vienen científicos. Encima me tiran maíces. Pues nada, soy una cabra. Ya no te puedo revivir. Hasta la rosa de hielo en llamas, ¿no? Claro. Ya creo que se me ha quedado bugueado el sonidito de que te estaba reviviendo, ¿sabes? ¿Ah, lo estás escuchando? Sí. Eso es una cosa que pasaba ya en el 1 y que en este juego no ha arreglado. No, no, no. ¡Guau, guau, 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 guau! Ya no, ya no. Me voy a morir, ¿eh? Estoy en la cabra. Me quedan dos de vida. He muerto. Me ha matado una hierba. Hemos muerto, ¿eh? Pues nos van a coger la bandera. Porque yo a mi paso de pirata cojo, no llego ni de coña. No sé si se me meto un zombi ahí. Hemos perdido la bandera. Bueno. Pues no sé. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos perdido la bandera porque nos han matado y no había ni un solo zombi tiñoso dentro. Ni un abrigo parto, ni nada. No he probado si es automático cuando lo mantienes, ¿no? Y a la distancia tampoco, ¿no? Bueno, pues... Voy a cortar el vídeo aquí ya porque se nos ha acabado la bandera y quizá la otra vez la bandera y tal se va a hacer muy largo, si no. Porque creo que estamos ya casi al final de la primera bandera. Así que, bueno, espero que os haya gustado el personaje. A mí me ha gustado un montón. Seguramente me lo veáis en alguna parte ya más de operaciones de cementerio antes de que termine esto. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Sí, puedo revivir a Esther porque a mí mientras la revivo no puedo cortar el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. El que me dieron el capitán cañón y el básico. Creo que ese es el que más me gusta. Creo que más posibilidades le veo de esta clase como para jugarlo. Bueno, vamos a plantar, ¿no, Esther? Sí, no, ya. Sí, no. Estoy del mazorco este ya. Hola, muy buenas a todos. Vamos a hacer otra partida de izar la bandera. No sé si Esther quiere probar a subir la dificultad. Me da a mí que no porque acaba de morir por ahí en el patio. Pues vamos a hacer otra de izar la bandera en el lado de los zombies. Esta vez voy a enseñar al capitán mordisco que lo he estado utilizando un poquito. Acá está la nariz. ¿Me han vuelto a matar? Mira, me han matado una hierba con el latigo hierba. No sé que llevamos un rato ya pegándonos con las plantas sufriendo. Pero bueno, vamos a plantar porque si no, no nos salen tampoco refuerzos ni nada. Este me hay un jefe aquí, a ver si me doy cuenta. Quizás lo que sabe menos en este personaje es que como tiene una arma doble, no puedes disparar desde la cadera. Bueno, ya me he cansado de vosotras hierbas fuera de mi patio, por favor. Venga, se acabó. Estoy harta ya de vosotros. Voy a poner un bot curativo, no sé cuántos tengo. Tengo cinco. Y a ver qué tal va. Y tiene muy buen crítico a distancia. Dispara con muy buena precisión, la verdad. Y de cerca, pues también revienta bocas. Dispara muy rápido. Y la boca me la revientan a mí. Pero bueno, es un personaje que la verdad, de los que he probado de esta, que es el...